Nada que decir con palabras, solo un nudo en el pecho, un nudo profundo que acalora, una sensación de angustia, de tristeza, tantos recuerdos, tanto vivido, una sonrisa triste con mueca de esperanza, deseos de vivir, de querer y ser queridos, de amar en silencio, ocultos de las miradas. Navidad, palabra que activa todo nuestro espacio interior, iluminándonos por dentro. Navidad, un deseo, una ilusión, una esperanza de luz en nuestra vida que regresa de nuevo, otro año, otra oportunidad de conciliarnos, de conciliarnos con nosotros, con los demás, con la vida. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.